Imitar a Kimberly Loaiza de verdad que da muchísimos resultados porque, miren, llegó a más de un millón de reproducciones en menos de cinco horas. Y este en menos de seis horas llegó a un millón de reproducciones. ¡Guau! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Antes de empezar este video, tienes que darle like para poder continuar. Si no le das like, no voy a continuar en el video. Te voy a esperar, te voy a dar cinco segundos para que des like y te suscribas. Si no te suscribes y no le das like, mira que yo me voy a enterar, te estoy viendo. Te estoy viendo y me voy a enterar. Cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Más te vale. Más te vale porque yo de todo me entero, yo todo lo sé. Ya vi que te suscribiste y le diste like, excelente. Ahora sí podemos continuar con el video. Al grano. Me encanta invitar personas en este canal. Hemos invitado mil millones de personas. El último invitando a alguien por una semana fue a Tomelipa. Para invitar a Kimberly. Ustedes saben que en los videos de imitando a alguien siempre me toma muchísimo tiempo como conseguir la ropa, las locaciones, los accesorios. Todo para que se parezca lo más posible a la persona original. A la que vamos a invitar. Porque yo quiero un producto de calidad. Yo quiero un producto que la gente diga se esmero. De verdad que esa mujer la dio toda buscando la manera de que ese video quedara casi idéntico al original. Kimberly es una muchacha que amo muchísimo, admiro muchísimo. Me encanta su música, me encanta su vida personal como mamá, como empresaria, como esposa, como todo. Ella siento que es un ejemplo a seguir porque es una chica que ha salido adelante y que empezó desde abajo. Entonces para mí es una persona que hay que aplaudir muchísimo. Y ya hicimos una vez un imitando a Kimberly, pero pues vamos a actualizarlo. Les voy a decir la verdad. Yo la ropa para invitar a Kimberly la compré hace tiempo. Y la compré en Shane. O sea, hay mucha ropa que usa Kim que es de Shane. Porque obviamente ella es como imagen de esa marca. Entonces yo dije, pues, ¿sabes qué? Por cierto, esa uña se me acaba de caer. ¿Sabes qué? Ya yo me conozco algunas prendas que sé que puedo conseguir ahí. Entonces vi muchos TikToks de Kimberly y dije, ok, voy a empezar a comprar. Y compré, compré todos estos productos que ven aquí y son los que vamos a utilizar para invitar a Kimberly. Pero como es todo en constante viajadera, en constante movimiento, pues siempre se va postergando y postergando las cosas. Así tal cual como el video de Melipa que grabé en Venezuela, que grabé en Cartagena, que grabé en Bogotá, que grabé en México, que grabé en todos lados. Para la primera foto que vamos a invitar de Kimberly, utilicé un traje de baño y les voy a decir, esto lo grabé hace tiempo. Ahí está más gordita que lo que estoy ahorita. Se lo digo desde ya. Les voy a ser completamente sincera. Esta foto, no he esperado tomarla aquí porque vinimos a una cabaña y cuando entré al baño, me di cuenta que el baño se parece mucho. O sea, no es que seguirnos y que es igual, pero se parece más a lo que yo pueda tener en mi casa, a la foto de Kimberly Loaiza. Entonces, nada, dije que me trajeron las cositas que necesito para invitar a Kimberly. Si hay algo que a mí me hace feliz la vida cuando invito fotos, es conseguir exactamente la misma prenda y conseguir exactamente el mismo traje de baño. Miren, es igualito. No lo puedo creer. Les voy a ser más sincera todavía. Ahorita hay que ver esto. Es mi mejor momento de cuerpo. O sea, yo me acabo de comer ahorita unas tres panquecas. Me comí ayer un montón de comida que gorda y estoy bastante, bastante inflamada. ¿Mi cuerpo se va a ver aquí en particular? No. ¿Imitaremos a Kimberly? Sí. ¿La cámara se está cayendo? Por supuesto. Listo. Ya lo tengo puesto. También les voy a ser completamente sincero. Tengo días que no voy al baño. Yo sufro el estómago. Así que esto me inflama un poco más. Y mi columna quiere estallar. Pero bueno, vamos a entrar a esta foto. En esta foto Kimberly está recostada de la puerta del baño. Entonces, esta va a ser mi puerta del baño con la que me voy a recostar. Ella está como así. Tiene un pelito aquí. Y se tapa el ojo. Y así quedó el resultado. Desde el primer momento, ustedes se dieron cuenta que estaba imitando a Kimberly. O sea, son impresionantes. Y empezaron a hacer comparaciones. Pues yo que soy bien exigente con esto de que las fotos se parezcan lo más posible cuando uno está imitando a una persona. Pues ahí, obviamente, Kimberly está como tomándose una foto a un espejo en un baño. Es un espejo pequeño y el espejo está como más arriba. Y eso hace que la silueta se vea súper bonita. Pero bueno, intenté hacer lo mejor que pude. Porque conseguir un espejo exactamente igual, pues tendría que irme al hotel que se fue Kimberly. Si queremos hacer este video, hay que improvisar. Así reaccionaron ustedes. Coincidencia, no lo creo. Amo. Mari debe estar grabando imitando fotos de Kim parte 2. Y también, obviamente, los comentarios que no entendían que estaban imitando a Kimberly. Y me ponían, ¿por qué le copias a Kim? Miren, compré este pantalón. Yo sé que el pantalón de Kimberly en este ticto que vamos a imitar está en Shemmy. Yo lo he visto. Yo sé lo he visto a fans que han ido a conciertos de Kimberly vestidas exactamente igual. Porque después de que compré este, vi que se puso disponible. Pero en el momento en que lo compré no estaba disponible. Así que dije, pues bueno, voy a tener que comprar. El que más se parezca y el que conseguí fue este. Que tiene como estos abiertos a los lados. Que no se parecen al de Kimberly por los abiertos. Pero en el color está casi igual. Así que bueno, se hace lo que se puede, compañeros, compatriotas, camaradas. Mucha gente me dice, Mariana, ¿quieres ser Kimberly? No, no quiero ser Kimberly. Simplemente la estoy imitando por un video. Igual que con Don Melipa. Igual que con Katie. Igual que con Kenya. Con todo lo que ha imitado. Siempre me dicen, ¿quieres ser como ella? No, no, no quiero ser como ella. Simplemente la estoy. Recreando por un video. Porque soy la mujer súper creativa. Y para la parte de arriba utilicé este suéter crop top. Que este ya era mío. Este sí lo tenía yo. Pero es idéntico, miren. Es idéntico al que tiene aquí. Tú no vas a venir aquí a juzgar. ¿Qué? No, que no es igual. No, mi amor. Es igual. Dicen que es igual. No, no, no. No vengas tú a criticar aquí. Ese TikTok tiene 37 millones. Esa es una tendencia que ya pasó hace rato. Esa música de tendencia. Pero, como ustedes saben, ya la ropa me tarda en llegar. Entonces, ¿qué más queda que hacerlo ahora? Porque pues no voy a perder la inversión de la ropa. En ese TikTok se ve una habitación gris de fondo. Entonces, por eso traté de venirme a este hotel. Y que se viera como esta habitación lo más gris posible. Realmente se me hizo difícil conseguir una habitación de hotel que estuviera completamente gris. La busqué y la busqué y la busqué por páginas web. Y pues, bueno, esta fue la que conseguí. Y que tuviera como luz frontal. Como lo tengo aquí. Ya no les voy a mostrar más los comentarios porque creo que ya son súper repetitivos. Ya todos los comentarios eran, Sí, Mariana, estás imitando a Kimberly, estás imitando a Kimberly, estás imitando a Kimberly. Y ahora es súper, súper obvio. Para este TikTok compré esta lycra. Que es exactamente el mismo que tiene Kimberly. Y este suéter también lo conseguí en la página. ¡Ay, qué emoción! Ok, muy bien. En este TikTok Kimberly tiene como una cortina de fondo. Así que pues yo, la cortina que más conocida, más conocida, más parecida. Encontré es esta. En este outfit sí siento que estoy 10 de 10. Con el suéter tenía miedo. O sea, porque no sabía ser igual. Pero miren, tiene las cositas y todo. Mi amor, es una cosa impresionante. Yo, para imitar a mi mente mi vida, la doy. Y obviamente, la lycra sí es 100% confirmado. No fake. ¡Oh, no me había dado cuenta que ella también tiene las uñas azules! ¡Cállate, Marita! ¡Tacate, tacate, 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 tacate! Y así quedó el resultado. Este TikTok me costó un poquito encontrar el ángulo perfecto que usa Kim, pero pues siento que hice lo mejor que pude con la cortina de fondo y en los movimientos. Y así reaccionaron ustedes. Contéstame, estás haciendo 24 horas imitando a Kim, ¿verdad? Te quedo tan lindo como a Kim. Las dos son bellas. Estás imitando a Kim por una semana. ¡Te amo! Bueno, solo espero que mi comentario aparezca en el video. Ese es un traje que tiene la lindura mayor. Sí, un video imitando a Kim. ¿Estás haciendo 24 horas siendo Kimberly? Hay un pantalón de cuero que siempre se usa Kimberly, que lo está usando demasiado seguido. Yo siento que ya es como un sello de ella, porque en todos los TikTok ella usa ese pantalón de cuero. Ustedes saben el brinco que yo pegué cuando lo encontré en la página. Es exactamente el mismo pantalón que usa Kimberly. Aquí está. Abierto en la campana aquí abajo. Solamente que pues Kim está súper flaquita en este momento. Se ve increíble. Yo estoy obviamente más gorda que ella en este momento, porque ella tiene la cintura así, así, bien pegadita. Y yo me faltan unos centímetros para estar como ella. A mí este pantalón me queda grande. O sea, en la cintura me queda grande, me baila. Imagínense aquí. Me imagino que pues ella le manda a meter, yo le mando a meter a todos los pantalones, porque me quedan siempre grandes en la cintura y así apretados en el trasero. Tenía dos opciones. Hacerlo con esta bufanda, que la compré también por ahí. O hacerlo con esta otra bufanda. Obviamente escogí hacerla con esta, porque esta se parecía al color, pero esta se parecía al estampado. Entonces yo estaba... No me decido, 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 no me decido qué hacer. Y este fue. Excelente. Y Kim en esa foto amarra su gran bufanda con una cadena. Entonces yo compré esta cadena. Y lo que hice fue, mi amor, hacer un invento aquí, amarré aquí, amarré allá, me la amarré por aquí, me la amarré por allá. Y quedó mirar en mis outfits favoritos, de mis outfits favoritos de la vida. O sea, tanto de aquí, como de los que yo me he puesto, que me he sentido potra bichata, espectacular, increíble, mamacita Kardashian. Este. Lo voy a tomar más en cuenta, para vestirme más así, of course. Of course, mi amor, porque siento que si aquí me quedó espectacular, a mí me quedó espectacular, a todos nos quedó espectacular. Helicóptero, helicóptero. Con estos aretes tengo una duda, porque ella en la foto tiene como unos así, pero son de tornillito, pero como de este grueso. Y decidí ponerme estos. Tiene un reloj muy parecido a este, entonces este es perfecto. Lo único malo es que a mí realmente todos los relojes me quedan súper grandes. Entonces me va a quedar bailando. Utilizaré esta pulserita para que se parezca aún más. Ok, señores. ¿Por aquí lista? Vamos a tomar la foto en esta parte, porque justamente en la zona que estamos hay como demasiados negocios y no hay como una pared libre, así como la tiene Kim, que es una pared morada. Se nos hizo complicado conseguir una pared sola. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta pared de aquí atrás la vamos a duplicar y creo que el resultado va a quedar súper chévere. Ok, ahora voy a invitar un TikTok que tiene Kim dentro de una, como una casa. Y pues creo que lo más parecido que tengo es esta salita. Así que pues ya puse mi gran trípode en mi silla y vamos a hacerlo. Y yo empiezo así con los brazos de atrás. Y este es el resultado. Con este TikTok fallé demasiado porque se me olvidó ponerle las letras que puso Kimberly. Lo subí sin las letras y no tiene sentido, pero aún así tiene muchísimas reproducciones. En esta me tocó muy fácil porque en esta ella repite el mismo pantalón de cuero. Es increíble, espectacular y le voy a mandar a meter también yo para que me quede bien pegadito en la cintura, mi amor. Me queda una cosa así increíble, espectacular. Y repetimos esto, pero en este TikTok ella tiene un suéter así como, como, como así, como este. Y nada, invité a esa TikTok y me fui para la calle y busqué como un techo o algo que se pareciera muchísimo a lo que ella tiene. Y lo que más parecido conseguí fue un tonto. Y eso fue lo que utilicé en el TikTok. ¡No escucho a nada! Este TikTok no me encanta tanto porque a Kim se le ve muy linda su cintura cuando ella la mueve y pues a mí realmente el pantalón como que no me hizo tanta justicia cuando me movía las caderas porque se me veían como cauchitos. Pero lo importante es que trato de hacerlo lo más posible aquí. Si fuera por mí, yo no hubiese hecho ese movimiento en ese TikTok porque me crea un poquito como de inseguridad. Mami, exactamente el mismo vestido te lo tengo. Qué fácil me haces la vida, Kimi, por eso yo te amo. Te amo tanto porque yo no tuve que mandar a hacer como hice cuando me lipa que tuve que mandar a hacer cosas, sino que las conseguí. Las conseguí el mismo. El mismo. En este se me hizo muy difícil fue conseguir algo que se pareciera al fondo para imitar a Kimberly en la foto como tal, que quería imitar la foto post y en el TikTok como tal. Uy, se me hizo demasiado difícil conseguir algo que se pareciera a eso. Ok, chicos, en esta foto me volvió a tocar la maldición que me toca en todos mis imitando fotos donde hay una foto que tenga golden hour, o sea, la hora dorada. Me pasó en el dedo de Melipa y me ha pasado últimamente en todos. Entonces, me vine a Medellín donde aquí prácticamente hay golden hour todos los fucking días. Y hoy estaba nublado todo el día, o sea, no hay nada. Ya se está despejando un poquito, pero entonces lo que hicimos es que Leo está con las dos luces naranjas. Ah, por cierto, tenemos como 40 minutos caminando y no conseguimos una puerta blanca. ¿Qué pasó con las puertas blancas en Medellín? ¿Qué pasó? No entendí. O sea, lo único blanco que hemos conseguido es esto. Y eso es que estamos en una zona súper bonita, que hay puertas blancas, pero las dos que conseguimos están en una penumbra. Así, en algo así como eso. En una penumbra, en una oscuridad que no entra luz para ningún lado. Vamos a darle. El resultado final no me gustó tanto con la puerta que tenía detrás, así que pues decidí hacer un montaje para que se pareciera muchísimo más. Kimberly en este TikTok, ella está como en un... Yo lo llamo como en un caney, o sea, como en la parte donde hay una piscina, como hay una parrilla, como en una casa. Pero pues como yo no tengo nada de eso cerca por aquí, lo voy a grabar en la calle, donde todo el mundo me va a ver mi meneo sensual y delicioso. Así que justamente el meneo es para acá. Así que aquellos hombres que están allá en el fondo, como ustedes pueden ver, están disfrutando la vista. Bueno, empecemos. Para mí este es el TikTok que menos me gustó. Realmente el fondo no se parece en nada a lo que tiene Kim. Y siento que solamente la pegué en el vestuario y en el peinado. Pero también estaba muy cohibida por los hombres que me estaban viendo directamente. Miren, yo les voy a ser súper sincera. Yo compré este pantalón porque yo quería imitar este TikTok que ven aquí. Yo lo quería imitar, yo tengo todo para imitar eso. Compré el pantalón, pero les voy a decir una cosa. Se me hizo tan difícil conseguir una locación parecida. O sea, yo sé, es un espejo de fondo. No es tan difícil, pero ustedes saben que cuando uno busca algo, la cosa no aparece. O sea, es la cosa más difícil de tener. Así como con la puerta blanca. O sea, horas buscando una puerta blanca. ¿Qué tan difícil es conseguir una puerta blanca? Imposible cuando la estás buscando. Cuando no la estás buscando, hay en todos lados. Exactamente. Entonces esto simplemente va a quedar para uso personal. Gracias, Kimberly, por la recomendación. Mami, espectacular. Me encantó, lo usaré. Estos son de mi conjunto favorito porque es rosado. Y yo amo el rosado. Pues no conseguí exactamente el mismo conjunto de Kim porque ese sí no lo compré en la página. Entonces lo que hice fue agarrar una faltita que se pareciera y un suéter que se pareciera y armar como yo la combinación. Yo realmente se lo juro que iba a ponerle como los detallitos y las piedritas para que se pareciera más. Pero le voy a ser súper sincera. Dije, tú eres decoradora de casa. Mariana, ¿desde cuándo acá tú costuré? Mami, ¿tú eres diseñadora de moda? Te lo pregunto. No, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto así porque después tú te la ves decoradora y te queda horrible. Mira, yo la decoradora de interiores, o sea, la decoradora como de casa, no me va tan mal. ¿Pero de ropa? Habría que ver. Tendría que hacer un video decorando ropa, a ver. Dale like si quieres que haga un video decorando ropa y así descubrimos si tengo un talento. ¿Quién sabe, chico? Yo estoy perdiendo plata. Me monto mi gran atelier. Atelier, mi amor. Pide tu prenda. Vamos a la orden. Yo tengo que admitir que este es de los tiktoks que más me gusta de Kimely porque me parece que el rosado se ve increíble. Ella tiene como el cabellito metido así y me faltaron las flores. De verdad, yo iba a comprar las flores y los globos y todo eso, pero dije, pues, mira, se está haciendo de noche, se me va a ir el sol. Yo creo que mejor grabar esto de una sola vez así. Me gusta mucho. Creo que esto lo voy a usar para mi vida cotidiana, de verdad. En este tiktok ella no está como bailando, sino que está es hablando. Aquí tengo mi luz, tengo el trípode ahí en la esquinita. Y vamos a darle. Sí es algo escotada, la verdad, pero pues, X. O sea, ni que fuera monja. Si les gustó este video, déjame aquí abajito en los comentarios cuál fue tu tiktok o foto favorita que dices, Mariana, dos gotas de agua. No supe cuál es cuál. Tampoco no. Pero, ¿cuál fue la mejor imitación? Recuerden que tenemos canción nueva, Fuego, y también esta no fue igual. No dejen de darle cariño a esas canciones que les hice con mucho amor y los videoclipes están espectaculares. Si no los has visto, corre a verlos. Los amo. Adiós. ¡Mua!